He vuelto, espera que no te veo, ahora si, ay que guapo estoy, ay por favor, ay, no, hombre, hola, estoy aquí revisando el Instagram y solo veo fotos de gente desayunante. No sé, no, yo no lo veo, yo no, yo no, yo no, bueno pues ya hemos cenado nuestro yakisoba, están un poco malos, a mi no me gusta esto preparado, hombre, ay, oh, mira, te voy a enseñar yo lo que son los animales, es que salen tanto que hacen personas, pues me he hecho un recogido, ¿no? Yo creo que es bastante salvado, lo queda muy bien y te deja hacer muchas cosas, vamos a ir. Ah, me han puesto, ido a la óptica, ¿no? y me han dicho, cógete esta gráfica así y yo me veo como, este fuque, mira. Ay, no sé qué decir más pillado de improvisto otra vez, es que siempre he pillado de improvisto, a ver cuándo se va el frío, ¿no? y usamos el bañador. Estoy teniendo problemas con la tele, ¿no? Yo me voy a quejar de Netflix porque no va bien, yo pago para ver la tele, ¿sabes? Pues, se ve que está lloviendo, ¿no? Vamos a ver como llueve, con el calca, con el frío que pone, oh, esto es una puta mierda, con el aire se me vuela la mierda del recogedor, esto es una basura, coño, ya, hostia, puto aire. Oye, hay que probar si la sopa está rica o tiene falta sal, ¡quema, quema, quema, quema!, los globos, eh, se te pegan en la cara, mira, o se va, ¡aah!, es que se le escapa la aire porque está roto, ¡aah!, esto tiene una gracia, vamos a inflar un globo, ¡oye!, Se han dicho que los pájaros alegran la vida. ¡Hola! Hace mucho frío hoy, eh, vamos a ver como va la sopa, no la estoy haciendo yo, voy a llamar, ¡eh!, todas las mañanas hay que lavarse bien la cara que a uno le sale infianos. ¡O Fusion! ¡Iguna狂! ¡Por la mañana, mamá! ¡Och Estoy aquí pasando etiquetas, eh, voy a escanear la cara, hay que echarle sal a la sopa, ¡amor! esto no sé cómo se está, os he hecho toda la sal. ¡Hombre! ¡La cena! Vamos a comer sopica, ¿no? Hay que soplar. ¡Hombre, hola! Hemos vuelto. ¿Os gusta mi nuevo look? Es como un cactus. Me habéis pillado aquí en una sesión de belleza, ¿eh? Pues nada, vamos a esperar aquí, ¿no? Me han dado un poco de patata. ¡Perro, que esto es mío! ¡Dejo, hombre! ¡Hombre, hola, hola! No, yo no sé si funciona. Me está picando a mí mucho la cara. Me pareceré más joven. Ahora nos lo vamos a quitar. Vamos a ver. Ya he pasado el tiempo a quitarnos la máscara. ¡Hombre, hola! ¡Hombre, hola! ¡Hombre, hola! ¡Hombre, hola! ¡Hombre, hola! ¡Hombre, hola! Esto me recuerda a mí cuando yo era niño. ¡Mira, junto sin gastar! ¡Ay, qué manera de reír, Dios, que me estoy llorando todo! ¡Ay, qué risa! ¡Por favor! Bueno, yo también voy a dormir, ¿eh? Venga, a soñar. ¡Buenas noches! ¡He comido pavo! ¡Ahora voy y me cago! ¡He comido pavo! ¡Y ahora me lo trago! Pa-ra, pa-pa... ¡Suscríbete!